Jornada de idas y venidas para el IBEX 35 que finalmente ha cerrado con una ligera subida del 0,03% hasta los 9.711 puntos. El selectivo ha intentado seguir la estela de las bolsas del viejo continente que han cerrado todas en positivo. De vuelta a los valores del IBEX 35 días ha sido de nuevo el farolillo rojo de la sesión con una caída del 2,2% lo que ha hecho que su precio se sitúe por debajo de los 2,1 euros. En el lado de las caídas también hay que destacar la mala sesión que han registrado los bancos siendo Bank Inter el peor de todos ellos. También hay que hablar de Telefónica que se ha dejado un 1% y ha presionado al IBEX para cerrar con esta ligera subida. La Teleco informó ayer de una brecha de seguridad en Movistar y además Vodafone ha decidido no comprar los derechos de fútbol. En el lado de las subidas ArcelorMittal ha sido el valor que ha registrado la mayor subida un 2,2% arriba aunque en este lado hay que hablar de Inditex que ha celebrado este martes una junta de accionistas en la que ha aprobado un aumento del dividendo del 10%. Además Pablo Isla, presidente de la compañía textil, ha recordado que paga en impuestos en España más de 1.600 millones de euros. La compañía ha subido un 0,65%. En Agas, que hoy ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de resultados empresariales en España, ha subido un 0,25% a pesar de que ha informado de que su beneficio ha caído un 18%. Finalmente Wall Street cotiza con subidas después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, haya insistido en que está a favor de las subidas graduales de los tipos de interés. En la bolsa de Nueva York hay que estar pendientes de Netflix que se deja un 12% después de que ayer no convenciera con el número de suscriptores durante el primer trimestre. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.